Estas personas culpan al Vaticano de ser cómplice del asesinato a homosexuales. Es la manifestación que se llevó a cabo en Madrid y otras ciudades españolas para protestar contra la postura de la Iglesia Católica de no apoyar la despenalización de la homosexualidad en la ONU. Tenemos el derecho a tener una orientación sexual o una identidad de género diferente de la convencional y a elegir un modo de vida acorde con ella. Todavía hoy existen ocho países en el mundo en los que ser homosexual puede significar pena de muerte y en otras 91 naciones se castiga con la cárcel. Y esto es lo que Francia, como presidenta de la Unión Europea, quiere proponer ante la ONU, que ser gay o lesbiana no se reprima legalmente en ningún país del mundo. El Vaticano se opone a la propuesta y de ahí esta reacción. Los manifestantes calificaron la postura de la Iglesia como arcaica y no acorde con la realidad social.